Está bien, te escucho Tú tienes enemigos, locochón ¿Tengo enemigos? Todos aquí son tus enemigos No le hagas caso, locochón, no le hagas caso Puras mamadas, dice, ¿eh? Puras mamadas ¿Todos son mis enemigos? Todos, excepto yo, locochón Todos son mis enemigos Todos, excepto yo, locochón Tú no tienes enemigos No tienes enemigos Bueno, eso no salió tan bien ¿Cómo bailaba? Bueno, Suari, perdónanos, perdónanos Porque todos somos unos tontos ¿La perdonas, Suari? Especialmente, locochón ¿Y si hago esto? Bueno, va a haber botón o va a haber bola Tú eres el padre, tú decide Te amo como no tienes idea De verdad ¿Qué? ¿Qué carajo? Le salió un corazón al capibara ¿Qué? Somos de dos mundos diferentes Esta cabeza es peor, hermano Ah, ese rol no lo quiero seguir, la verdad Creo que se volvió más furro que nunca Perdónalo Perdónalo Perdóname, Suari Es como el cartel, es como el cartel este de ¿Qué es tu mi novia? Pero perdónalo